Bien, ¿qué pasa chales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Castlevania Cursor Darkness. Estaba a punto de decir Assassin's Creed, ya ni sabía lo que quería decir tío. Así que vamos a seguir por donde lo dejamos, que este vídeo va a ser más largo que el anterior. Seguramente ya estaréis viendo la duración y todo, porque vamos a completar el templo de Agribaldi. Podríamos ir ya por Legion y Nuculais, pero obviamente necesitamos tener más vida y más mana y todo eso. Y además quiero respetar el orden original del juego, como si fuéramos Trevor, o sea, como si fuéramos Héctor. Así que esa parte, la de Legion y Nuculais, esa parte del templo de Agribaldi lo haremos en el penúltimo vídeo de esta guía, en el penúltimo vídeo de la historia de Trevor, chavales. Ahora he estado a punto de decir Héctor tío, siempre me estoy equivocando. Vamos a hacer lo que hicimos en su día con Héctor, pero con Trevor y ya en el penúltimo vídeo ya iremos a por Legion y Nuculais, chavales. Eso sí, ahora vamos a conseguir en este lugar un látigo más. Y como podéis apreciar, me he puesto el látigo que conseguimos en el vídeo anterior, que es el látigo de fuego. Que es un poco más fuerte y además creo que tiene un punto, no estoy seguro, pero creo que tiene un punto de ataque crítico este látigo. Un punto ahí bueno de ataque crítico que de vez en cuando hace un ataque crítico con este látigo, no sé, no estoy seguro. Pero me da la sensación de que sí. Vamos a ver tíos, a ver dónde estaba la mierda esta. No, estaba intentando localizar la sala donde accedíamos a por Legion y Nuculais. Y si no me equivoco, si no me equivoco es justamente esta de aquí. Si no me equivoco. Voy a poner ya la X, me anticipo y todo. Creo que era esa, estoy casi seguro. Como veis, como llevo el látigo de fuego a este enemigo no le quito mucha vida. Porque al ser de tipo fuego, pues tiene una buena resistencia. Buah, va a petar primo. Bien, bien. Vale, igual que antes, antes de entrar, tenemos que mirar los dos laterales del templo. Buah, este es uno de los escenarios que más me gustan de todo el juego, eh. El templo de Garibaldi. Me recuerda mucho a los templos de Felda. Me mola mucho, mucho, chavales. Y estamos yendo bastante más rápidos que con Héctor en su día. Bastante, bastante más rápido, la verdad. También no nos estamos parando a luchar mucho. Porque como no hay subida de nivel, pues como que me dan un poco igual los combates. Y además, al no tener demonios inocentes, pues no tenemos... Hay que estar peleando para subirlo de nivel. Y tampoco tenemos materiales que pillar ni nada. Ah, sí, la emboscada está de soldados de hueso. Que a estos soldados de hueso él podía pillar el acero. Lo soltaban cuando... Cuando les matábamos. De vez en cuando, cuando matábamos a uno de estos, nos daban acero. Pero estamos con Trevor, chavales. Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Vale, parece ser que ahí por el final no hay nada. A lo mejor sale algún enemigo ahí en tan sorpresa, ¿no? Pues muy bien, chavales. Lo estamos haciendo genial. Ah, sí, ahora saldrán las mosquitas esas. Bueno, mosquitas. Hormiguitas, más bien. Más bien sería. Son, en teoría, hombres pequeños. Bueno, así se les denomina. No son humanos, obviamente. Son unos monstruos pequeñitos. También se les denomina pulgas en algunas ocasiones. Es que, como ya sabéis, aquí hay diferentes clanes de enemigos. Y en el clan de enemigos de este están los hombres, las pulgas y destripador mortal. Creo que también se llama un tipo de muso de estos. Vale, una poción ahí. No va a servir mucho, obviamente. No, yo quería salir. En fin, batallas obligatorias. Al fin y al cabo, las batallas obligatorias están bien porque me obligan a luchar. Porque si no fueran por las batallas obligatorias, yo no luchaba y los vidos serían bastante aburridos. Las únicas peleas que habría serían contra los jefes. Lo único que haría sería apreciar el bonito paisaje, el diseño del escenario. Es hermosísimo en este templo, por cierto. Pero nada de luchas. Pero aún así, de vez en cuando, lucho optativamente. Lucho ahí por instinto. Como si fuera ahí instinto animal, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que un buen ataque para estos sería el agua bendita, la verdad. Se les matan si yo con el agua bendita, si no me equivoco. De un toque, les mato. No duran nada, primo, nada. Pero en avena. Y vale. Ahora tengo una duda, tío. ¿Por cuál de los dos voy? Hijo de perra. Vale. Voy a ir a la otra sala, porque en teoría es por la otra sala para completar más el mapeado. Que como ya sabéis, mi objetivo, al igual que en la guía anterior, es completar el mapeado a 100%. Aquí tenemos otra poción. Vale, creo que ya está, que ya podemos salir. Exacto, no hace falta matar a las pulgas esas. Y también tenemos que recorrer por la otra parte, por el lado izquierdo, ¿no? Aunque desde nuestro punto de vista, ahora mismo sería el lado derecho. ¡No! Joder, ya llevamos un 25%. La verdad, este lugar es larguillo, pero... Pero a mí, por ejemplo, el Castillo de Drácula me parece mucho más largo, obviamente. O inclusive el Pasillo Infinito. ¡Guau! Esos dos últimos, el Pasillo Infinito y el Castillo de Drácula, fueron la repera, la verdad. Fueron súper largos. Ahí estamos. Vamos a usar el ataque este de la cruz, de Cristo. Son exorcistas los Belmont. Vamos a ver, chavales, vamos a ver. Continuamos por aquí. Seguro que hay Hombre Spulga o algo. Pues no, qué raro. Por la otra parte, sí que recuerdo que había Hombre Spulga. Vamos allá, que tenemos que completar todo el mapeado, chavales. Puede ser un poco tedioso esto. Esto completar al 100% mapeado, porque hay zonas que no sirven de nada, que están ahí de decoración. Pero algo es algo, ¿no? Este juego no está hecho expresamente para el modo Trevor, obviamente. Pero ya que está este modo, y es un modo que está bien, la verdad, mola bastante, pues lo estamos haciendo, ¿no? Lo que hicieron fue lo que haría todo el mundo, ¿no? Lo que hicieron fue, de historia principal y todo principal, Héctor. Y luego, dijeron, hostia, pues vamos a hacer como los otros Castlevania, que también hemos metido a otros personajes. Hemos metido un segundo modo optativo con el que te puedes volver a pasar el juego manejando a otros personajes. Eso fue lo que hicieron. Aunque no pega demasiado bien, porque no tiene historia ni nada. Pero está bien, está bien manejar a Trevor, enfrentarte a todos los jefes con Trevor. Y sobre todo, yo creo que lo que se aprecia de este segundo modo es la jugabilidad, el poder jugar como Trevor. Que es prácticamente la única diferencia. Aparte de que sea un modo más rápido. No necesitas ahí demonios inocentes, ni estar preocupándote. Ahora, ¿qué demonio cojo de la tienda de Yulia? O, ¿cómo pasó esto? Ahora, en este mismo momento del juego no puedo pasar. O me gustaría que hubiera un poco más de dificultad, pero tampoco quiero el modo difícil. Pues para eso está este modo. Pero principalmente, es lo que se diferencia en ese personaje y ya está. Manejas un personaje diferente a un Belmont ahí con su látigo y sus habilidades especiales de Belmont. Y ya está. Vamos a usar esto, la lluvia de espadas, porque la verdad es que me ayuda bastante. Me recuerda mucho esta lluvia de espadas al momento ese de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Y cuando Vanita se invoca ahí un montonazo de llaves de espadas, centenares de llaves de espadas si no me equivoco. Y las usa para atacar y empieza a surfear como si fuera una tabla de surf con las llaves de espadas. Ese momentazo de Kingdom Hearts Birth by Sleep es impresionante. Que por cierto, el Birth by Sleep es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es un juego de PCP. Y es mi segundo Kingdom Hearts favorito. Me gusta incluso más que el primer Kingdom Hearts. Me encanta el Kingdom Hearts Birth by Sleep. Tiene fallos. También es un juego corto y todo eso, pero... Oye, que a mí me mola bastante y que el juego está bien. Hay que admitir que el juego está bien, como mínimo. Yo personalmente al Birth by Sleep le doy de nota un 8,5% personalmente. En realidad lo que se merece el juego es un 7,5% o 7% objetivamente. Pero tampoco puedo decir yo muchas cosas objetivas porque gustándome tanto la saga Kingdom Hearts y gustándome tanto ese juego, es imposible que mis gustos no interfieran en lo que yo diga, aunque intente ser lo más objetivo posible. Como veis, era voluntario derrotar a ese enemigo y lo he derrotado. ¿Por qué? Porque es que me ha salido dentro. No sé por qué, pero me ha salido dentro, primo. Me ha salido dentro. Y creo que nos podemos tirar por aquí hasta el piso de abajo, saltando, pero yo no lo voy a hacer. No lo hice en su día y no lo haré ahora. Jamás me doblegaré. Aquí está el látigo, chavales. El látigo del Templo de Garibaldi. El látigo de viento. Vamos a ver qué tal es, chavales. El látigo de viento. Tiene más potencia que el de fuego. Vale, ataca con el poder del viento. Vale, vale. Y además es verde, que el verde es mi color favorito. El color de las plantas de la naturaleza. Me encanta ese color. A la mayoría de los chicos, y la mayoría de la gente, yo creo que su color favorito es el azul. Hasta muchas chicas dicen que el color favorito es el azul. Y no importa. O sea, yo no mezclo sexos con colores. ¿Por qué un color, que es la forma de ver un objeto, la tonalidad que tiene, tiene que ser de un sexo o de otro? Es de ser imbéciles, es de ser gilipollas. ¿Por qué un color tiene que ser de hombre y otro de mujer? Es de ser gilipollas, pero a lo que íbamos. La mayoría de la gente, tanto hombres como mujeres, porque en la sociedad tenemos asumido que el rosa es de chicas y el azul es de chicos. Por eso lo digo. Porque hay gente que dice, ay, mi color favorito es el azul. Y en realidad no es su color favorito. Solo lo hace porque está ahí influenciado por la sociedad o lo que sea. Pero la mayoría de gente, su color favorito es el azul. Y sobre todo para muchos chicos. Pero también chicas, obviamente. Pero la mayoría de tíos te dicen que el color favorito es el azul. Pero si no, unos pocos te dieran el rojo. Bueno, pocos no. Ni muchos ni pocos te dieran el rojo. Pero la mayoría de la gente te dieran el azul. Pero sin embargo, mi color favorito es el verde. Y también hay gente que dice, es estúpido color favorito. Es simplemente, los colores son los colores y ya está. A ver, es que el diseño, ese color exacto, a mí me mola. Me mola el color verde. Más que otros colores. Es un color que recuerda a la naturaleza, a las plantas. Me mola, tío, me mola. Y un verde así, luminoso, fosforito, como en Star Wars, los ales de luz de color verde. Buah, eso, eso ya me encanta. Vale, vamos a explorar esto, chavales. Vamos a pegarnos un buen pateo y un buen rodeo aquí, ya veréis. Uf, qué cabrón, oye. Toma. Estos son una especie de martillos, hachas o algo así. Son hachas, sí. Ahora que me acuerdo. Te vas a enterar. A ver si puedes ahora conmigo. Que te he paralizado, chaval. Bueno, la verdad, de momento, mi látigo favorito es este, el de viento. Porque como es de color verde... Vale, voy a necesitar ayuda de mi lluvia de espadas. Viene bastante bien para los hombres pulga la lluvia de espadas, eh. Bastante, bastante bien. Mira qué cabrón. Toma. Flivas, ¿ha estado guapo eso o qué? Y bueno, si recordáis, aquí cuando estuvimos con Héctor nos enfrentamos a... A Trevor como jefe en este... En este lugar, en esta mazmora, en el templo de Garibaldi. Aunque, en realidad, no era el jefe real de este templo. Porque el jefe real de este templo es Legion y Nuculais. Fue una batalla que... Que era imposible ganar. Aunque subéis al nivel 50, no la vais a ganar. No porque seáis más débiles que Trevor, sino porque, al final, cuando le quitas una cierta vida a Trevor, ahí se para. Ahí ya no puedes continuar. Y bueno, si usamos ese teletransporte, llegaremos a la zona de Legion y Nuculais. Como bien he dicho antes. Pero eso lo dejaré para el penúltimo vídeo, chavales. Quiero hacer las cosas igual que hice con Héctor. Para poder comparar cuánto me ha costado con Héctor y con Trevor. Podría hacer las cosas más originales, más diferentes. Y hacer... Podríamos haber ido al acueducto de Morbi antes de venir aquí, por ejemplo. Pero no, quiero hacer el mismo orden y así comparar cuánto me ha costado. Y también para... Para... Remorar batallas, ¿no? ¿Rememorar? ¿Remorar? ¿Cómo? Creo que es rememorar. A veces... No hay la olla. ¡Se me ha apagado ya! Vale. Vamos justamente por la mitad del escenario según lo que pone. La mitad de mapeado. En realidad, vamos... Vamos por más. Nos hemos pasado ya más de la mitad de este escenario, diría yo. O sea, para terminar el vídeo, a eso me refiero. Hostia, qué cabrones, tío. Ah, y este... Este en vez de patada-salto tiene un salto-giro ahí raro. Recordemos que Trevor podía hacer una patada-salto si usábamos a la vez el botón de... El botón de salto y el botón de atacar. Y este en vez de patada-salto hace un giro-salto ahí. Si queréis que os diga una cosa, una cosa que a mí me pasa cuando juego a Castlevania Curse of Darkness y tengo planeado pasarme el juego tanto con Trevor como con Héctor. Una vez que os paséis el juego con Héctor y desbloqueáis este modo, jugadlo solo si tenéis ganas. Si queréis de pasaros este juego y no tenéis ganas de jugar con Trevor, no lo hagáis. Porque yo he jugado sin ganas aquí con Trevor, simplemente para probar y todo eso, y al final me acabé hartando y jugaba sin ganas ni nada. Tienes que jugar con ganas en este modo. No lo hagáis obligados por completar el juego a 100%. Otros, cuando os entre las ganas, aunque pasen meses sin jugar, pues eso. Y de hecho, a mí lo que me pasó fue que yo completé el juego por primera vez con Héctor, desbloqueé el modo de Trevor, pero yo tenía ganas de volverme a pasar el juego con Héctor con otros demonios inocentes. Y yo lo que tendría que haber hecho sería haberme pasado de nuevo por segunda vez el juego con Héctor, porque tenía ganas. Siempre cuando se juega hay que jugar a lo que se tenga ganas. Parece muy obvio y parece de tontos, pero la verdad es que la gente a veces, simplemente por el capricho de completarse el juego a 100% y por haber vivido todas las experiencias, no juega por disfrutar. Y cuando se juega, se tiene que jugar por disfrute, chavales. Así que si no tenéis ganas de hacer este modo o de jugar a este juego hasta dentro de unos meses, pues lo hacéis. Hacéis un parón de una temporadita de jugar a este juego y luego cuando tengáis las ganas, según lo que queráis, si volver a pasar ese juego con Héctor o con Trevor. Si os veis con ganas de volverse a pasar el juego con Trevor, pues de puta madre, porque es que parece que no y que sea todo muy rápido y todo eso, pero al final se hace muy cansino volverte a tener que pasar todo de nuevo con Trevor cuando ya lo hiciste con Héctor. Así que para volver a hacer esta segunda historia hay que enfrentarla con ganas y con buen espíritu. No hacerlo ahí a mala gana y simplemente para pasarse todo el juego en sí con todos modos y todo eso. No, no, hay que hacerlo con ganas porque al final os dejaréis los láteos y os dejaréis todo porque iréis sin ganas. Parece de cajón de madera de pino, pero creo que las cosas son así. Muchas veces la gente hace segundo modo de videojuego solamente para completar al 100%. Porque quiere completar el juego al 100% pero lo hace sin ganas. Cuando en una temporadita, una paradita, un descanso de este juego, pues le vendría mejor. Ahora tengo que enfrentarme también al pollo este, vale, vale. Vale, pues vamos a seguir, chavales. Ya estamos a punto de llegar a por el jefe y ahora veremos quién es el jefe. Será Héctor, será Isaac, porque cuando estuvimos aquí con Héctor nos enfrentamos a Trevor. Entonces aquí no vamos a enfrentar a nosotros mismos, no tiene sentido, sería ilógico. Si estamos manejando a Trevor, ¿cómo nos vamos a enfrentar a Trevor? En teoría tendremos que enfrentarnos a Héctor, sería lo más lógico, ¿no? Bueno, ahora veremos quién es el jefe de este lugar, no quiero spoilear nada. Yo lo sé, me he pasado el modo Trevor realmente una vez, pero han sido tres espiritualmente. Yo he explicado esto, me he pasado el juego lo que sería derrotar al último jefe final una sola vez, porque no tenía antes la habilidad suficiente, no era suficientemente bueno en este juego, y por eso no pude pasármelo más veces, pero espiritualmente me lo he pasado tres veces. O sea, que he llegado hasta el final del juego, pero no he derrotado al jefe. Me lo he pasado una vez matando al jefe y dos sin matarlo al jefe final, porque no podía. Imaginaos si me molesta este juego y si me lo he pasado veces, me lo he pasado un montonazo de veces este juego. Toma, aguantita, sufre como un demonio que eres. Y aquí está la cruz, que se puede lanzar. Ay, y es a modo de boomerang, o sea, la lanza así vuelve. No es como el martillo este, bueno, el hacha, coño. No es como el hacha, que la lanza así ya no vuelve, no, no. Este vuelve, este es efecto boomerang, mira. Pues ya hay algo original. Ya decía yo, si no es lo mismo usar la mierda esta de cruz que el hacha. Ya lo decía yo, pero ahora me entero de que es que es el efecto boomerang, no me acordaba de eso. Go to Mordor. Buah, es que este escenario me encanta, eh. Está guapísimo, la verdad. Vale, estamos a punto de llegar ya a la sala de jefe, chavales. A puntito, a puntito. Joder, todo 666%, tío. Eso es una señal, eh. Y no es una señal buena, oye. Oye, no, no será así que era una señal buena. No lo sé. Buah, quitamos un montonazo de vida, eh. 120 de potencia. Estás que hacíamos eso con Héctor cuando íbamos por este lugar de la historia. No lo hacíamos ni en el final. Al final hacíamos unos 111 o algo así. Pero nunca hemos llegado a 120. Y con Trevor sí que hemos llegado a 120 justamente al principio del juego. Imaginaos. Es la repolla esto. Vale, dale. Vamos a guardar la partida. Eh, no me acordaba que aquí no había billetes mágicos. Yo creía que con Trevor también había billetes mágicos. Eso es lo que recordaba. Pero claro. Como he explicado en vídeos anteriores. Esto es lo bueno de hacer guías. Porque a veces la memoria te engaña. Y pone cosas en la memoria. Pone recuerdos que en realidad no estaban. Porque empiezas a mezclar cosas. Y sobre todo yo que he jugado a tantos videojuegos que empiezo a mezclar muchas cosas. Mezclo cosas de Tales of Symphonia con Golden Sun, por ejemplo. Y cosas así. Vamos a ver quién es el jefe. Pues sí, chavales. El jefe somos nosotros mismos. No tiene lógica, ¿no? Pero ahora lo veréis. Ahora veréis la lógica. Ahora la veréis. Si le atacamos y le damos pone. Double Genga. ¿Eso qué significa? Eso es una palabra alemana que si no me equivoco. Significa en español que es un doble. O sea, es un doble nuestro. ¿Qué significa Double Genga? No es exactamente doble y se queda ahí, no. Es... Bueno. Lo más básico sería denominarle doble. Es un doble nuestro. Es una identidad que es igual a nosotros. Es como el otro lado. Como el alter ego. Alter ego, dos palabras latinas. Otro yo significa. Double Genga. Y alter ego es lo mismo, chavales. Es nuestro otro yo. Un doble nuestro. Pero que obviamente nosotros no somos. Es una copia nuestra. Pero que exactamente no somos nosotros. Somos nosotros, pero no somos nosotros. Si fuéramos nosotros, sería tipo como Link Oscuro. Que nosotros hacemos un ataque y Link Oscuro hace el mismo ataque que nosotros. Sería igualito. Este no. Este tiene identidad propia. No es como Link Oscuro, por ejemplo. Que tú pulsas el botón de atacar y Link Oscuro también ataca. Sabes que Link normal también ataca. No. Este tiene su... Su alma propia, por así decirlo. Toma agua bendita, negro de mierda. Sufre con agua bendita, oye. Ahora, derrotado. En esta ocasión sí que hemos derrotado a Trevor Belmont en el templo de Garibaldi. Como habéis podido comprobar, chavales. Vamos a terminar con esto, chavales. Con dos huevos podría haberme enfrentado a Legion y Nuculais. Con dos huevos. Pero no soy lo evidentemente bueno en este juego. Si fuera un pro en este juego, me habría enfrentado ya a Legion y Nuculais. Nada más hubiera llegado. Pero además, como quiero hacerlo en el mismo orden que hice en la historia de Héctor. Pues... Pues haré lo mismo, ¿no, chavales? Bueno, aquí tenemos el punto de teletransporte. Al menos esto sí que está. En comparación con la historia de Héctor. Pero qué raro, tío. La memoria a veces nos juega malas pasadas. Yo recordaba que se podía usar billetes mágicos y billetes de memoria con Trevor. Pero la memoria a veces nos pone recuerdos que en realidad no estaban. Es lo que pasa al haber jugado a tantos juegos. Una persona que ha jugado a pocos juegos. En el caso de, por ejemplo, los niños raptan el Call of Duty. No es por meterme con el Call of Duty o tal vez. Pero es un ejemplo. O por ejemplo, alguien que solo juegue a Pokémon. O alguien que solo juegue a la saga Zelda. Pues... Pues al haber jugado solo a los juegos de esa saga. No hay que ser muy avispado. Ni tener una memoria de lince. Para averiguar. O sea, para acordarse. O sea, sería para diferenciar. Qué ha visto en cada juego de Zelda. Para diferenciar, por ejemplo. Que en el Wind Waker ha visto. A la hada esa. A la hada esa. Que está toloca. Que parece una muñeca de estas. Y que es muy siniestra. Y para diferenciar al Granada. Que es una... Que es una prostituta. Del Ocarina of Time. Y del Mayoras Mask. Pero claro. Una persona que ha jugado a tantos, tantos juegos. Yo he jugado a cientos y cientos de juegos. A saber cuántos juegos he jugado en toda mi vida. Pero unos 600 juegos diferentes. O algo así. Es una... Es una burrada. Lo que he jugado yo de juegos diferentes en mi vida. Y ni me considero gamer. Ni nada. Alguien que por ejemplo. De... De en cuanto a cuestión de videojuegos. Solo... Solo juega a los videojuegos de la saga Zelda. Pues entonces sabrá diferenciar perfectamente. Lo que ha salido en un juego de la saga Zelda. Y lo que... Ha salido en otro. Pero. Un tío que ha jugado. A toda la saga Zelda. A... A muchas sagas de... De juegos de rol. Pongamos por ejemplo. Final Fantasy. Dragon Quest. Eh... Que nojas por poner un ejemplo. Tales of. Golden Sun. Por ejemplo. Pues al final. Ha jugado tantos juegos. Que... Que... Que empiezas a rayarte ya. Ni sabes en que cosas han salido. En... En cada juego. La mayoría de las cosas si que recuerdas. Pero empiezas a mezclar cosas. Te crees que hay cosas. Que han... Que han pasado en un juego. Cuando pasaron en otro. Que eso me pasó a mi. Que hay una escena... En Golden Sun. Bueno. Una escena no. Hay un momento de la historia de Golden Sun. Que tienes que derrotar a unos ladrones. Que están... Creo que... En la azotea de un hotel. O en la azotea de una posada. No sé si era un hotel o una posada. Pero... Era un edificio de estos. O una casa de Stando Magic Oriente. Me quiero referir. No posada. Que posada es lo mismo que hotel. Pero... Pero... De diferente forma. Pues yo creía... Yo solo había mezclado con Tenso Sinfonia. Y creía que... Eran los desianos en Triet. Que aparecían en la posada de Triet. Y que... Habían robado algo en Triet. Y todo eso. Y yo los recordaba como... Más hijos de puta. Los desianos por ese momento. Pero luego... Me volví a pasar el Tenso Sinfonia. Y dije... Hostia no. Si esto salía en el Golden Sun. Y luego... Volví a pasarme... Bueno. A pasarme no. Rejugué el Golden Sun. Yo... El Golden Sun en el primero. No me lo he pasado nunca. Pero... Sí que lo he empezado muchas veces. De nuevo. Nunca me lo he llegado a pasar. Al final... Termino dejándolo. Pero algún día me lo pasaré seguro. Es un juegazo. Una obra maestra. Y que... Tiene una historia bastante interesante detrás de él. Era un juego que tenían planeado para... La Super Nintendo. Luego la trazaron para el Nintendo 64. Luego que se dijeron... No sé si dijeron que lo iban a sacar en Play 1. Tipo como lo que pasó con... Con Final Fantasy 7. Algo parecido. O... O si... O si... O si después de la Nintendo 64. Ya planearon que... Iban a meterlo para la Nintendo GameCube. Planearon sacarlo en Super Nintendo. En Nintendo 64. En GameCube. Y... Y al final dijeron... Lo metemos en la Game Boy Advance. Y a tomar por el culo. Uff. ¿Has visto lo mal que voy? ¿Cómo me han jodido los eslogra esos, eh? Los reptiles esos cabrones. Joder. ¿Cómo me han dejado? Me han dejado contra la pared como si fuera... Su putita. Joder. ¿Cómo me han jodido, tío? Hostia. No jodas. Creo que he visto... Que se había puesto morado el objetivo. Entonces... Eh... Según lo que he visto podría robar el enemigo. Eh... Habrá sido que se habrá puesto el enemigo morado y lo habré confundido. Habrá sido eso. Esperemos. Que sea eso, por favor. Habrá sido eso, seguramente. No quiero alertar nada. Uy. ¿Cómo odio a estos enemigos? Vamos a ver. Vamos a pasar de estos como de la mierda. Podría usar para de tiempo. Pero... O no. No puedo usarlo. Me cago en su madre. Vamos. 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 Mira usted, mira. Vamos. 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 Vamos, Pepe. Partido Popular. Vamos. Vamos. Aunque la... Dos. ¿Más? No sé si me puedo aguantar mucho tiempo. Pero haré todo lo que pueda para detener a los cabrones que sois. Los cabrones. Que no me ataquen. Que no me ataquen, he dicho. Madre mía. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Que no me maten. Si me matan la hemos cagado, eh. Eh, Prim. La hemos cagado. La hemos cagado, Prim, si me matan. ¿Dónde está? Por favor. Tengo que salir de aquí. Esto es una pesadilla. Supura, supura. Respirando, respirando. Ya sale el niño, ya sale el niño. Uy, uy, ya sale el niño. Sí, lo hemos conseguido, ha salido el niño. Madre mía. A veces como la lío. La lío toparda. Pero ha valido la pena, chavales. Hemos conseguido una defensa máxima. Nos ha aumentado los parámetros. Así que creo que ya está todo, ¿no? Esto sería el sótano. Coño. Esto sería el primer piso. Que en teoría hemos hecho todo. Vamos a ver. Vamos a ver, hija puta. Esto sería el segundo piso. Obviamente lo hemos hecho. Que ahí es donde hemos encontrado el látigo. Y lo único que faltaría sería ahí en esa X. Sí, según lo que veo no me he dejado ninguna sala. Así que vamos a dejarlo aquí, chavales. Y en el próximo vídeo iremos aquí. Al ocueducto de Morbia. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido. Y ya sabéis, en el próximo iremos al ocueducto de Morbia. Y ya sabéis, como dije en anteriores vídeos. Y ya lo veréis. Se van a poner las cosas difíciles. A partir de ahora el juego se va a hacer más difícil. Ya llega el ocueducto de Morbia. Se va a equilibrar más la situación y no va a estar tan fácil. No van a resistir tanto... O sea, no... No les voy a hacer tanto daño a los enemigos. Así que chavales, nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Adiós.